Hola. Bienvenidos otra vez a Sonic Mania. Y estamos en Chemical Plan, nombre que definitivamente me acuerdo de él. Y no he tardado media hora en recordarlo. Vamos a ello. Y... como iba diciendo, yo creo que siguen metiendo este nivel a cada oportunidad que tienen nada más que por la canción. Porque es la polla. Ah, por cierto, esta habilidad que no estoy usando nunca y que se me va a olvidar utilizar un montonaco, es manteniendo pulsado el botón de salto después de saltar. Y es una grandísima idea. Y como no estoy acostumbrado, porque estoy más acostumbrado a las mecánicas del Sonic 3, nunca jamás lo hago. Y a veces intento darle al botón en el aire para utilizar el escudo instantáneo del Sonic 3, porque estoy súper acostumbrado a las mecánicas del Sonic 3. Tails, no me abandones, he visto anillos ahí en la distancia y los quiero. Gracias. Porque generalmente quiere decir que puede haber algún secreto o puede que haya anillos, porque sí, ya está. Vale, gracias Tails, buen trabajo. Esto ha sido una pérdida de tiempo. Magnífico. ¿No has oído qué juego estamos, Tails? Tenemos que ir rápido, copón. No me pongáis anillos por ahí. Para nada. Uh, cuidado. No, gracias Tails. Te recordaré como un héroe. Buen trabajo. Pero una guarrada que perdiera anillos Tails por cobrar, porque me encanta cobrar. La inteligencia artificial es como en los originales. Tails es un poco... va a su bola, haciendo lo que le apetece. Y generalmente cobra por ello. No estoy buscando fases especiales por aquí, lo voy a lamentar. Pero es que hay muchas fases, hay muchas zonas de ir rápido. ¿Qué es eso de ahí arriba? ¿Podemos llegar volando? No. Es una salida, yo creo. Y, como siempre, cortemos el avance muchísimo. Buscando esféricas azules. Y no cagamos... ¡Guau! ¡Guau! Ok. ¡Fantástico! Buen trabajo, te voy a echar la culpa de esto a ti, Tails. Que lo sepas. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Nadie ha visto nada. ¿Cómo iba diciendo? Oh no, ¿ya hemos llegado a esta parte? ¿Será posible? Menos mal que como no la tuve que repetir cientos de veces... No exagero. De pequeño... ...de pequeño... ...me lo sé hacer de memoria. Aquí morí más veces... ...que nada. La primera vez que te meten en la mecánica del agua... ...en la cosa esa que te puede aplastar de 100 formas distintas... ...pero no voy a demostrar de forma visual. Pero cada vez que eso choca contra la pared, si tú estás entre medias, te puede aplastar. Y ya digo, no lo voy a demostrar de forma visual porque en este juego hay vidas... ...por algún motivo inconcebible. Si hubieran quitado las vidas no hubiera pasado nada. Y esta parte de aquí también. Ahí me he caído un montón de veces porque cuando está la plataforma abajo no te sostiene. Y esto era la parte final del segundo nivel... ...del segundo acto, quiero decir, vamos... ...de Chemical Plant. Y ya digo, lo tengo grabadísimo en la memoria. Eso era justo antes del jefe. Porque era lo peor. Eso te devuelve abajo con el agua hasta arriba y es... ...es irritante. Además no puedo... Mira, gracias Tails. Podría haber hecho lo mismo por ti antes, pero no lo he hecho. Vaya, joder. Quiero matarlos, pero no me sale. No sé si podría haber continuado por ahí abajo y había una fase especial. No estoy seguro. Pero bueno. Distintas fases. Esto es bastante confuso. Ojalá te repitieras la misma fase una y otra vez porque así podías perfeccionarle, conseguir el perfecto siempre. Pero, oh dios, esta fase... No sé si la llegué a completar yo por mi cuenta. Siempre la cagaba de alguna forma. O no conseguí el perfecto. Pero hay alguna de estas fases... Esta creo que nueva. No estoy súper seguro porque tampoco tengo memoria fotográfica. Pero las cosas que más jugué en el Sonic 3 sí que las recuerdo más o menos de memoria. Pero esta fase creo que es nueva totalmente. Y esta... No debería coger primero... Pero bueno, creo que esta va más bien sobre raíles. Así que tampoco tengo mucha libertad de acción. Pero espero no fastidiarla. Esta no sé si es una de las que no he llegado a hacerme bien. A ver, a ver, a ver. Vamos a planificar esto. Hacer los cuadrados. No fastidiarla, que me encanta fastidiarla. Es afición mía. Me voy a dejar la parte de fuera para el final. Porque ahí no puedo conseguir anillos. Que yo recuerde. Y esto debería ser la última sala. ¿Cómo no me hice esta ya? Ya digo, lo jugué yo por mi cuenta un par de veces. Y no me arrepiento. Se puede rejugar muchísimo. ¿He hecho toda la parte del medio? Sí. Me quedan... Vale, hay anillos en las esquinas, pero están en las esquinas. Consigo el último anillo antes de conseguir las últimas esferas. Fantástico. Bien. Perfecto. Maravilloso. Superior. Extremo. Y más... Palabros. Que realmente ya no significan nada. De los 90. Oh, ya el jefe. No he hecho fase especial. No hacer fase especial es malo. Ya digo, la meta aquí no es pasarse las cosas, es conseguir fases especiales. A montones. Y no de las de las esferas. Sino... De las... Sabía yo que iba a pasar eso, pero aún así he ido a por ello. Cuanto más golpes me lleve al principio, mejor lo mato antes. No, no, rápido. ¿Dónde está? Aquí. ¡Ajá! Ahora sí. Ahora ya sí que podemos... Ahora ya sí que el vídeo va a ser ilimitado. Ahora puedo alargar esto hasta lo que quiera. ¿Un vídeo de tres horas? ¡No! ¿Será posible? Tails, culpa tuya otra vez. Suelo ser mejor para balancear esas cosas. Pero bueno. Esto lo que me da es jugar a dos jugadores con un segundo mando. Puedes... Básicamente balancear eso, todo lo que quieras. Y es la única... El único sentido que tiene. Pero esto mola. Mecánicas nuevas. Se me olvidó mencionar. Las mecánicas de las tirolinas que hay en el primer nivel son sacadas de Hill Top Zone de Sonic 2. Y esta mecánica es completamente nueva. Y es gelatina. O sea, posible. Tails. Tails. Ahí te he visto un poco menos ágil. Es nuevo. Y todo lo nuevo automáticamente es malo. Y hay que criticarlo. Pero mola. Le da ritmo. Le da ritmo al nivel. Es básicamente... Un momento. Por ahí arriba... Quieto, 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 quieto. Por ahí arriba puede haber algo. Quiero fases especiales... Vale, no. Era... No, no había nada. Eso era para volver aquí. Hay muchas rutas que todavía no sé ni cómo se llegan. Tío, no estamos con electricidad en este lado. No. No, quieto. Gracias, Tails. Sacrificate por nosotros. Esto, por cierto, del Sonic CD. Pero mezclan de formas extrañas... No hay fase especial. Quiero fase especial. Esto es un muelle. Es definitivamente un muelle. Qué inutilidad eso ahí. Pero en alguna de estas tengo que intentar no entrar en ellas porque puede haber fases especiales. Ok. Izquierda. Cuidado. Vamos a hacer esto, pero me parece que hay una sala especial por aquí. Ok, planificación. Uf, esta no me gusta. Esta fase especial no es de mis favoritas. Esta sí que puede ser una de las que no llegará a hacer bien del todo. Pero es larguilla y compleja. Vamos a... Ir por aquí. Vamos a comprometernos. He decidido que esta va a ser mi ruta. Uf, el acelerón. Y continuamos haciendo... Coger todos los anillos a montones. Sin mucho sentido. Pero cada vez que vaya por una ruta, básicamente, salvo que me salte una esfera azul... Aquí me comprometo. A no volver por este camino. Técnicamente se pueden llegar a saltar huecos de dos esferas, pero es complicado. Y algunos niveles te lo requieren. A ver, vamos a... Ponernos... Joder, ¿por qué me está dando miedo ir para allá? Ahora. Nada más que he conseguido acelerar esto más todavía, hacérmelo rigeramente más difícil al máximo. ¿Cuántos anillos faltan? Treinta y... Veintinueve. Lo que yo iba a decir. Me gusta hacer más giros de los necesarios. Uf, hay un problema. ¿No había las mismas? No, no había las mismas esferas que anillos. ¿Cuántos anillos consigo en cada bloque de estos? Hagamos matemáticas mientras estoy girando aquí. Veinte. Fantástico. Por lo tanto. No, quedan nueve y nueve. Estoy jodido. ¿Cómo? Un momento. Aquí hay algo que no funciona. Los nueve esferas azules están ahí. Vale, vamos a dejar de rebotar porque me estoy... ¡Ajá! Los anillos están por separado. Ahora todo tiene sentido. ¿Dónde demonios hay seis anillos más? ¡Uuuh! Eso ha estado cerca. No he seguido la ruta de los bumpers estos para nada. Y ahora es casi incontrolable. Vale, hemos vuelto hasta aquí. Oh, eso es un problema. Eso es definitivamente un problema. El resto de bumpers... O sea, el resto de rutas con anillos... Voy a tener que hacer malabares. Y puede que me cueste la partida. ¡Uf! Vale. Dos. Quieto. Vamos a dejar de rebotar ahí. Gracias. ¡Ajá! No contaban con mi astucia. Y ahora a volver así. Vamos a volver. Ya decía yo que había algo que no cuadraba. Y las matemáticas volvieron a salvar el día. No tenía nada que ver. Pero da igual. El poder de las matemáticas y contar anillos y esferas azules. Si me llego a meter ahí la hubiera fastidiado. Menos mal. Tampoco sabemos hasta ahora para qué me está sirviendo conseguir esto. Pero da igual. Creerme que merece la pena. Aparte. Está dentro del juego y es parte del juego. Así que hay que aprovecharlo. Cada vez que veo una zona... Aquí hay una fase especial seguro. Esto sí que lo recuerdo. Es descaradísimo. La ruta alternativa que seguir. Había fase especial, ¿verdad? Estaba seguro de que habría fase especial. Lo recuerdo mal. Quiero mis fases especiales. Que luego en los siguientes niveles no sé ni dónde van a estar. Y eso es un problema definitivamente. Voy a tener que comprometerme y decidir a dónde pijo voy. Pero quiero mis fases especiales. No. ¿Puede que abajo hubiera algo? No. Estoy encima de un looping que he hecho antes. Me he perdido. Ya no sé dónde estoy. La diferencia de este juego con los juegos clásicos realmente. Excluyendo a Sonic CD. Esta fase no la recuerdo. Ah, no. Sí, ya sé cuál es. Nada, nada. No es difícil. Es que los niveles son mucho más verticales... ...que en los juegos originales en lugar de horizontales. Lo cual me desconcierta sobremanera. Y a lo mejor no tenía que haber cogido esas. Me voy a dejar esta esfera al azar aquí en medio de la nada. Para coger cuando vuelva. Primero los anillos siempre. Y seguro que luego puedo volver ahí. No estoy seguro. Y todavía no me llego a saber los niveles. Por lo menos me los... Más o menos sé lo que viene por delante. Por haberlo jugado antes. La primera vez que jugué fue bastante vergonzoso. No sabía dónde estaba en ningún momento. Y me comía a todos los enemigos. Tampoco es que lo esté haciendo una cosa... ...extremadamente uff. Ok, me voy a quedar aquí un rato pensando. Vale, continuemos. ¿Cómo? Vuelvo para allá. Ah, ¿por qué no? Hubiera sido... Uh, la he cagado, la he cagado. Ah, adiós perfecto. Ya no voy a conseguir... Bueno, me he conseguido unos cuantos anillos, pero ya no los consigo todos. Ah, me pudo la presión muchísimo. Me metió por medio. ¿Por qué me metió por medio? Y ahora vete y busca la... ...la esfera que me he dejado. Saltemos por aquí. ¡Fantástico! Toda esfera pierde Milhouse. A partir de supuestamente decía que no era difícil. Pues no, no lo recordaba bien, ¿no? El caso... Oh, gracias enemigos. El caso es que me he metido por esta ruta pensando que había una fase especial, pero no. Puede incluso que me haya... Voy a no encontrar ninguna fase especial ya a estas alturas nunca jamás. Es una posibilidad bastante real. Porque estoy bastante perdido. Buen trabajo. ¡Wow! ¡Qué lástima! Quiero las fases especiales. Se me da fatal encontrarlas. No sé cómo es posible, pero... Jugando con Knuckles, que como puedes elegir personaje que no lo he elegido al principio, porque digo... Seguramente lo que hagamos probablemente sea una ronda con Sonic y Tails. Y luego a lo mejor ahora puedo hacer otra partida con Knuckles. Porque cambia. Igual que en Sonic 3, Knuckles tiene distintas rutas por los niveles. De hecho, empieza los niveles en sitios diferentes por lo general. Lo cual siempre mola. Porque los niveles son bastante distintos con él. Así que eso. Vamos a... Me encanta hacerlo complicado. Coger los anillos primero y luego ya me haré las filas donde no hay anillos. Que no aprendo. Vamos a dejarnos esos sin coger. A ver si hay anillos por aquí. Quedan 18 anillos. Es otro bloque grande. De 4... Por... Ah, no. ¿Dónde están? Vale, deja de coger estas movidas. Necesito encontrar un bloque más. Tiene que haberlo en alguna parte. ¡Ajá! Uh, son solo 9. Hay dos bloques de 9 por ahí. Vale. Entendido. Porque además 4x4 lo tienes que mirar en 16. Me voy a dejar esos 3 anillos. O sea, esas 3 esferas. Y ahora empezamos a dar vueltas sin sentido. Puede o puede que no chocándome con todo. Buscando... Por aquí no he venido. Me desconcierta siempre muchísimo las laberintos estos en 3D. Es como el salvapantallas de Windows 98. Ahora es cuando. Bien. Vale. Menos mal. Fantástico. Solamente una de plata. Por ahora no es todo lo malo. No sé si las que te has hecho plata te las dejan repetir. Creo que sí. Porque la meta es conseguir todo, oros. Las platas también cuentan, pero no para las mejores cosas del final del todo o al máximo. Tengo pánico de comprometerme a ir por una ruta porque pienso que a lo mejor me estoy dejando alguna fase especial. Y además es seguro. Ya digo, se me da super mal. Menos malo que contéis, puedes volar ahora como segundo jugador. Aquí era. Ya decía yo que había una cosa de estas que dabas con la cabeza y te tiene que llevar a una fase especial. Esto era sin duda. Y cuando digo sin duda, digo un 80% seguro estoy. Aquí eran mis fases especiales. Esto es definitivamente. Vale, menos mal. Recordaba esta parte. Pero pensaba que venía mucho antes. ¿Cuál es la tercera esmeralda? Vale, esta todavía es sencillita. Esto de aquí ni tenía que haberlo hecho. Pero ya digo, me recuerdo un montón. Y los modelos de los personajes son del Sonic R, literalmente. Y tendrían que hacer otro Sonic R, seamos honestos. Sé que el juego, la gente no lo ve como una cosa siquiera que tenga sentido prácticamente de existir. Y como puede que no lo mejor, pero la idea está bien. Un juego de carreras con los personajes corriendo a pie de Sonic. Y paso del Mac 3, no me hace falta. Lo sacaron a correr prisas para la Saturn, una consola que no compró nadie. Pero honestamente, la idea no está mal. Si lo hicieran bien, de nuevo. Pero claro, hacer las cosas bien y Sonic Team últimamente... Y ya veremos qué ocurre con Sonic Forces. Porque por ahora no tengo la mayor de las esperanzas. Lamentándolo mucho. Y esto, fase especial. Por mucho que... Si no, puede que siga el esquema de Sonic Color, Sonic Generations y todo esto. No sé, lo que he visto hasta no me inspira la mayor de las confianzas. Ya he jugado demasiados Sonic malos. Que básicamente he jugado para ponerlos en perspectiva. Ahora, van a sacar un traje de Jessed Sonic y eso... Me están tentando. Son unos cabrones. He saltado. Le he dado al botón. Exijo un recuento de votos. O sea, es posible. No tengo ahora mismo la mayor de las confianzas. En Sonic Forces. Pues lamentándolo muchísimo. Ahora. Bueno, supongo que ya hablaremos... Es que no sé. Vamos a hablar de Sonic Forces. ¿Por qué no? No es seguro. No está confirmado. Oh. Ok. Vamos a no hablar de Sonic Forces y vamos a hacer esto ahora. Roboni, ¿qué? Roboni es... Dios. Qué trabalenguas. Min, bin, machín. Que es básicamente... Puyo, puyo. Ok. No tenía que haber dejado eso ahí abajo. Definitivamente no tenía que haberlo hecho. Vamos a poner los violetas por aquí porque me vienen 5.000. Pero me gustaría hacer algún combo. Puto, Eggman deja de hacer cosas. Técnicamente en este juego, como va... Teóricamente, históricamente... En la historia va después de... Va después de Sonic 3 y Knuckles. Es básicamente Tetris. Sí, pero es básicamente Puyo, Puyo. ¿Todavía se le llama Robotnik a Eggman? No estoy seguro. Habría que mirarlo. Había un... Sacaron un manual del juego. Para descargar. Porque manuales era una cosa que solía haber. Pero... A lo mejor explican eso ahí. Estoy haciéndolo de una estructura más extraña que en A. La gran torre de los moñigotes estos. Pero... Puedo hacer combo. Ay, no puedo hacer combo. El de arriba no había contado con él. Ha vuelto a frustrar mis planes. Estúpida cosa. Da igual. Esas tres van a caer. Vale, nada. Está hecho. Vale. Seguiré juntando amarillos aquí de formas extrañas. Vale. La idea es básicamente como el Tetris. Derrotarle. No morirse básicamente por culpa tuya. Y cuando él hace filas te tira mierda. Y cuando yo hago filas le tiro mierda a él. Y me acaba de fastidiar una cantidad de verdes ahí muy bonita. Seamos honestos. Ha sido un poco guarrada. Pero seguiré coleccionando amarillos. Por ahora los amarillos nunca han fallado. Y si completo esta línea de los verdes puedo explotar los... Las de relleno que me ha mandado él. Y me está mandando más. Te crees que no lo he visto, pero sí lo he visto. Y no lo aprecio. Míralo, ahí viene toda la mierda. Me ha tapado todas las posibles parejas. Ojalá se pueda hacer en diagonal. Eh, cuidado. Que la estoy fastidiando. Son in manía. Básicamente han mezclado un montón de cosas. Está durando más Eggman que normalmente el desgraciado. A veces es listo. No sé por qué. O sea, por la cantidad de vidas que tengo. Uh, uh. Sin querer. Tenía el botón para abajo pulsado. Da igual esto se puede salvar. Madre mía. Cómo me gusta mantener el botón pulsado. Me encanta fastidiarme a mí mismo. Estas dos no me vienen bien. Quiero amarillo o violeta. Me vale. Necesito una amarilla más. Sería ideal o azul. Doble amarillo. Me vale. Lo cojo. Menuda... Chorrada estoy haciendo aquí más grande. Joder. ¿Por qué odias mis violetas? Que no me dejas adjuntar los que están ahí varios. Esto... Uh, esto me viene perfecto. Vale, nada, da igual. No, ya está. Fantástico. Buen trabajo, equipo. Gracias, Tails. Te he hecho la culpa normalmente de las cosas y generalmente las tienes. Pero se da cabrón. Si no me has robado por venganza el darle a la cápsula final, afán de protagonismo en lo que tenemos, pues ahora va a ser todo culpa tuya. Te iba a decir que bien. Ha sido gracias a ti y tu inteligencia superior lo que nos ha salvado de este juego, pero no. Estudiopolis. Y salimos de las alcantarillas. Nadie sabe muy bien cómo. Me gustan las transiciones que han metido entre niveles. Y vamos a dejarlo por aquí. Después de... Pero ahora se ha subido. Se ha subido a la parra, Tails. Le digo, muy buen trabajo, Tails. Y va y rompe la cápsula él. ¿Quién se ha creído que es? Me rompe la cápsula. Es cosa nuestra de toda la vida. O sea, es posible. Pero bueno, ya está. Lo dejamos aquí por hoy. Y algún día, en algún vídeo siguiente, puede que termine alguna línea de pensamiento. No lo sé. Probablemente no ocurra. Pero bueno. Así que eso. Nos vemos el próximo día con Estudiopolis. Nivel nuevo. Y nivel nuevo es bueno. Y además me encanta. Es cojonudo. Nos vemos entonces. Adiós. 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 Adiós.